Saludos, estamos con los The Legend of the Tricks of the Kingdom y una vez pues completáis el templo del agua y salváis a la región de Zora, aquí podéis hablar con estas dos en el trono y os dirán algo de que esto, básicamente un sermón aquí, según parece la capucha Zora nos la quieren dar, dicen que está en un pez celestial, básicamente el mismo pez, este, la isla de las escamas lanzantes, así que bueno vamos a ir hacia él y con que hay poca gravedad ahí será más fácil ir hacia la isla flotante esa Venga va, hacia aquí Vamos súper rápidos, así, pero es que súper rápidos Vale, hasta la punta Vale, ahí está Vale, ya hay gravedad Y con que no hay fango, será bastante fácil saber dónde está Bueno, al menos más fácil que de costumbre Ese está aquí Bueno Vamos a romperla, sí ¿Dónde está? A buen recaudo en el pez celeste Estamos en el pez celeste ¿En qué parte? Es lo que hay que descubrir Ahí está Hay como una pequeña cueva Vale Vale, aquí dentro Aquí está La capuchazora Básicamente es Venís aquí Y de aquí hay un pasadizo Sí, ¿no? Sí, aquí en la cola hay un pasadizo Veis aquí Y ala Bueno Vamos a ir a avisarles Y ahora solo nos faltaría el pantalón Zora Bueno, las crevas Zora que no sabemos dónde están Igual si no sabe algo Vale Más fácil ir así Que no subir por la escalera ¿Dónde estará? Hablaremos con él Porque igual Igual está hablando de las nuevas Zora Venga, va Aquí Hola, ya lo he conseguido Vale Vale Disculpadnos porque Ah Vale Eh, Yona Pues vamos a ir a por Yona Yona ¿Dónde estás? Yona Ahí está Yona ¿Dónde está la crevas Zora? Vale Templo Zora Ancestral ¿Vale? Se había venido como ofrenda en el Templo Zora Ancestral Bueno, pues vamos a irles aquí, ¿no? Porque esto No, porque no es el Templo Zora Ancestral Sí, además el Templo Zora Ancestral estaba allí Era ese Bueno, vamos a ir hacia allá Venga, va Ey, si acendemos Con la cascada por ahí Y luego nos lanzamos Sí, mejor Así te os altura Mejor así Vale, aquí está Mifo Ah, y ahora Por alguna razón Cuando Link está ascendiendo En la cascada Es como si descansara Porque se le recupera la estamina Está descansando Vale, sí Vale, sí Muy chulo Pero Adiós Venga, va Allá vamos Ahí estamos ¿No? Ahí Vale, pues bien Justo adentro del torbellino Vale Eh, ¿cómo has llegado tú aquí? Vale Ah, hay que volverla a llenar ¿Qué es eso o cómo? Ah, bueno Igual no De alguna manera Habrá que Llegar ¿No? Ah En el templo Zona ancestral Ya estamos en el templo Zona ancestral ¿No? Igual es aquí En la entrada Y nos la hemos saltado Una posibilidad También Yo al menos Voy a guardar Por si no es ahí Porque me parece Que no es ahí Pero bueno Venga, va A volar Aquí No No es aquí Vale Vale, vamos a ir a la entrada Si no Vamos a inspeccionar un poco Y si no Pues vamos a la entrada Ahí Porque claro Es que A ver Podría ser Podría ser que esté Por una pared O por algún pasadizo secreto Vale Como una ofrenda A ver Si es una ofrenda O está Escondida Para los Las leones O está En medio De todo Para que se pueda Ver la ofrenda De paz Igual está ahí Si Igual Este Si Que es De alto Aquí no cae agua ¿Verdad? Si que cae Pues mira Vamos a guardar aquí Vamos a hacer Lo mismo Igual Igual No tengo ganas De cargar Así que Yo Voy a sacar Aquí Eh Mire no te necesito No 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 Ahora Ah Ah vale Hay que mantenerlo Así No 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 O sea No 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 Bueno Al menos Vamos a guardar Igual hay que Elevar El agua O igual Hay que Volver Esto si Si que es Un poco Más Complicado Porque Claro Está Un hablando Enl pole Armor Le va Un 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 Igual está ahí arriba ¡Eh! ¡Uh, oh! Sí, era por aquí, ¿no? Vale, vamos a ir por aquí A ver, por aquí había, sí, unos Unos bicharracos de esto Que voy a ignorar Porque básicamente no quiero perder el tiempo Volvemos aquí Sí, claro ¿Dónde están las mismas? Oiga Ahí Oye, ¿tú, anillo, sabes algo? ¿Anillo? A ver Tenemos la armadura Zora La capucha Zora Y nos faltan Las grebas Zora A ver Eh... Bueno Voy a ver si Groove Porque Groove, el que estaba ahí Acaba de aparecer Voy a ver Si tú sabes algo A ver Lo que no se ha hecho No, pero Está mirando algo Y sí ¿Ahora esto? ¿Ahora esto? Vale A ver Vale Pues ya sé lo que hay que hacer Aquí Acabo de mirar Acabo de mirar Que aquí detrás De esto Hay un agujero Detrás de Detrás de la torre esta Hay un agujero Aquí Bueno, pues Vamos a guardar Y ahí nos vamos A tirar Vale Todo recto Vale Vale Bien Pues Debe estar Eh... Detrás de la cascada Aquí está Eh, ahí hay un altar Ahí está ¿Por qué me vibra ¿Por qué me vibra el mando? Ah, es un pecharrot Por ahí Grevas Zora Bueno, pues Ya tenemos todo el traje De Zora completo Y ahora Para acabar el vídeo Vamos a A completar la visión Diciéndole a A la Yona Oye Que ya las tengo Y vamos a acabar el vídeo Entonces Venga Aquí hay un cangrejo Que siempre Spawne aquí Y siempre En lo justo Vale Vale Ah, no Se ha movido de ahí En todo el día Por la Por la mañana estaba ahí Y ahora Sigue ahí Sí Sí ¿Vale? Ah, bueno Vale Bueno, pues bien Pues si os ha gustado el vídeo Dadle like y suscribíos Y si no os ha gustado También Muchas gracias Y recuerda Si necesita Silva ¿Vale? 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 ¿Vale?